Hola, soy Kathy García de Cuánticamente. Hoy quiero compartirles una de las enseñanzas que está en el capítulo 9, bueno, que me resonó a mí en una de las reuniones que tuve esta semana con estudiantes y maestros de un curso de milagros. Y esta parte está justamente en la sección que habla acerca de las dos evaluaciones, la sección 7. En el párrafo 8 dice, cada vez que pongas en duda tu valía, di lo siguiente, Dios mismo está incompleto sin mí. Y esto me resonó porque cuántos de nosotros muchas veces hemos dudado acerca de nuestras capacidades, de nuestros talentos, aún sabiendo pues que muchos también hemos tenido trayectorias de estudiar, de tener no sé cuántos títulos, de la intelectualidad, de los cargos que hemos tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, igual todo eso es de parte de la ilusión y parte del ego. Y como es parte de la ilusión, también esta ilusión, el ego nos mete muchas veces esas ideas de insuficiencia, de dudar de nuestras capacidades, de nuestros talentos y sobre todo de los atributos que tenemos por razón de ser parte del padre, parte de Dios, parte de la fuente. Bueno, a mí me encanta llamarlo Dios. Y somos inocentes, somos perfectos, somos plenos, felices, estamos en paz, somos amor. ¿Por qué? Porque somos parte de la unicidad. Simplemente que en este mundo de fantasía y de ilusiones siempre se nos olvida. Pero bueno, me resonó justamente esto porque hay que reconocer, hay que entrar en la comprensión de la valía que tenemos, ¿sí? Porque Dios mismo está incompleto sin nosotros. Yo misma entonces dije, oye, tengo que recordármelo a cada rato, ¿sí? Y de hecho, como parte también de este ejercicio, es pedirle al Espíritu, ayúdame a recordar quién realmente soy y quién aún sigo siendo. Eso me encanta también repetírmelo. Invocando al Espíritu, entregando recuerdo y le pido que mantenga en mí ese recuerdo vigente de quién realmente soy y quién aún sigo siendo. La santa, la perfecta hija de Dios. Pero este ejercicio, digamos, de repetir la frase, Dios mismo está incompleto sin mí, también es muy útil. Bueno, espero también que haya sido de utilidad para todos ustedes. Será hasta la próxima. Chao.